Encontramos al burro de Shue Mamá, ¿se se dio cuenta que ahí está el burro de Shue? Pues sí, mi hijita, vamos a conocerlo Vamos, mamá, que yo lo quiero conocer Burro de Shue, ¿sabes que te quiero conocer? Burro de Shue, ¿sabes que queremos conocerte? Mira, mamá, ¿qué está saliendo? ¿Tú crees que el burro de Shue nos hará una foto? Encontramos la billetera millonaria Mamá, ¿sí te diste cuenta de esa cartera que está botada? Sí, mi hijita, esa señora está cogiendo dinero esa cartera Uy, mamá, ¿qué pasa de ella? Vamos a decirle al dueño Señora, deja ese dinero que no es suyo Señora, deja ese dinero que no es suyo No, señor, eres mío No, sí, es mío ¿Tú crees que esa billetera no es de ella? El león se la quiere comer Mamá, ¿se se da cuenta de lo que le está sucediendo a la señora? O sí, mi hijita, es un león que se la quiere comer Uy, es verdad, mamá, vamos a ayudar ¿Qué le pasa? El león me quiere comer ¿Tú crees que el león también se comerá a nosotras? El cielo las embarazó Hermana, ¿te diste cuenta que el cielo está muy oscuro? Es que dice la leyenda que porque el cielo está oscuro hay muchas mujeres embarazadas aquí ¡Mira! Ahí como ven, esas chicas estaban embarazadas ¿Tú crees que la leyenda es real? La bruja que invocaba a los espíritus Amiga, ¿te diste cuenta de esa bruja? Sí, está llamando a un espíritu del cielo Yo creo que se convirtió en sapo Así que nos dimos cuenta que la bruja se había convertido en un sapo La bruja que enamoraba a los hombres Papá, ¿se dio cuenta de esa bruja? Sí, ese enamora a los chicos Así que me dio mucho miedo y a lo lejos me di cuenta que esa bruja estaba hipnotizando a un chico ¿A ti te daría mucho miedo esa bruja? Hoy estos superhéroes estaban jugando y a los minutos se dieron cuenta como el duende los estaba llamando Hoy mandó al mini Spiderman a investigar pero el duende se lo quiso llevar al mini Spiderman Comenta si tú crees que el duende lo va a devolver Los superhéroes estaban contentos pero se dieron cuenta que el duende estaba metido en el cuarto de ellos Pero de inmediato fueron a ver y el duende ya había volado de ahí Comenta si tú crees que el duende es muy astuto Este chico vino a este parque pero se dio cuenta que una señora estaba llamando al duende de urgencia Así que el chico de inmediato fue a rescatarla Pero a los minutos la señora nos contó que el duende se la quería llevar Comenta si tú crees que el chico se ganó el cielo Este chico venía con su celular pero a los minutos se dio cuenta de un grito muy fuerte Y de pronto fue el duende que le decía que vaya hacia donde él El chico con mucho temor se estaba acercando donde el duende le había indicado Pero a los minutos este chico se llevó tremenda sorpresa Comenta si tú crees que el duende desapareció Mini Spiderman estaba muy triste porque no había nadie en esta casa A los minutos Hall se dio cuenta que Mini Spiderman estaba muy triste Decidió acercarse, darle un abrazo y decirle que todo estaba bien Comenta si tú crees que es Hall ama Spiderman Wow, está lloviendo Este chico se puso muy feliz porque iba a llover ¿Y a ese man qué le pasa? ¿Quién nunca ha visto llover? ¡Ay no, me estoy mojando! ¡Uy, está lloviendo! ¿Y a ti te gusta la lluvia? ¡Hasta la lluvia! ¡Hasta la lluvia! ¡Hasta la lluvia! ¡Gracias!